saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente tengo que compartir con todos ustedes este vídeo este vídeo ocurrió en el 2013 este personaje nos está haciendo un gran favor ahora en el 2021 en el cual el registro cuando bitcoin registró un all time high de 111 dólares oiga mi gente de veras que yo desearía en este momento tener un amigo como éste que me diga cuál va a ser el próximo proyecto que va a explotar me imagino que ustedes desean lo mismo pero miren esto mi gente él está súper emocionado porque bitcoin registró un all time high de 111 dólares miren esto tengan paciencia no se dejen robar sus criptomonedas de los hedge fund managers de la ballenas y de las grandes instituciones mi gente este vídeo comienza ahora familia hubo un hermano de la república dominicana que me preguntó de dónde yo sacaba el índice de pánico y codicia y yo lo saco de twitter tienen que buscar a bitcoin figure angry index ok so como podemos ver estamos en una en una etapa donde hay un pánico extremo y como todos sabemos como dice warren buffett él dice se temeroso cuando las personas sean avariciosos y sea avaricioso cuando los demás sean temerosos también él dice la historia nos enseña que no aprendemos de la historia mi gente cuando hay este tipo de pánico esto es una gran oportunidad para dos cosas para acumular más cripto monedas y para reducir costos si acaso compramos o invertimos en un punto en el cual el precio de la cripto moneda estaba alto esto es una gran oportunidad si usted fue uno de esas personas que compró por encima de los 60 mil dólares ahora que se encuentran en los 49 mil dólares y posiblemente puede que llegue a los 38 mil dólares les voy a enseñar porque esto es una gran oportunidad para invertir en las cripto monedas esto es otra herramienta que quiero compartir con todos ustedes la pueden encontrar en blog chain center punto net le llaman el bitcoin rainbow price chart y es bien preciso les digo la verdad miren estamos en este punto que está aquí de 48 mil 762 dólares bitcoin trata de subir a los 50 mil dólares pero aparentemente está encontrando una resistencia en los 50 mil dólares en la actualidad pero miren el bosquejo de este de esta herramienta dependiendo el color de dependiendo la categoría so la el color rojo significa de que estamos un territorio de burbuja máximo el color que es menos rojo casi color naranja dice que es la parte donde supuestamente tenemos que vender la parte naranja de por sí está que está aquí significa de que ahí está donde se intensifica el famoso fomo fear of missing out y el la parte que es color naranja está de aquí como les estoy enseñando todo este color sitio que está aquí es donde nos preguntamos si estamos en un territorio de burbuja el color amarillo significa donde tenemos que hacer dejado el aguantar el verde cuando comienzan los colores verdes es lo que quiere decir es que está económico que está barato en el color un verde más oscuro significa que obviamente tenemos que comprar y acumular rápidamente el azul significa que tenemos que comprar invertir y el color azul más oscuro lo que significa es que tenemos que comprar porque básicamente está en un súper mega especial obviamente esto es para saber más o menos tener una idea de lo que representan los colores de este arcoíris del precio de bitcoin pero obviamente no yo no voy a vender yo lo mío es seguir acumulando pero lo que quiero mostrarles esto a mi gente miren estos recuerdan cuando cuando comenzamos el vídeo de que el personaje nuestro amigo estaba reportando de que bitcoin alcanzó un máximo de 111 dólares pues básicamente eso ocurrió aquí más o menos déjame si coopera conmigo la computadora más o menos por esta área en el 2013 eso quiere decir que eso fue en marzo 31 del 2013 pero como podemos ver esto aquí nos da un roadmap de lo que realmente sucede bitcoin registra un all time high baja registra otro all time high y baja y hay momentos en los cuales se paraliza y se ve se convierte en lo que se llama en un winter en el cual puede estar varios meses un año en un territorio que no es alcista no es bajista y lo que el precio de bitcoin se mantiene en un movimiento lateral pero observen aquí el movimiento más alto de acuerdo a esta a este a este site como podemos ver nunca se ha equivocado no nunca ha bajado menos de lo azul al contrario ha subido más alto del territorio que se supone que esté en la área que queremos que esté el área que deseamos de que el precio suba verdad no queremos que se salga o baje porque eso va a dañar el pronóstico de este site pero estamos entrando estamos casi en la mitad del ciclo o vamos a comenzar en la primera mitad del ciclo de el del halving que viene que sabemos que es en el 2024 pero miren aquí si nos vamos aquí exactamente al principio del halving miren el precio que supuestamente estamos pronosticando casi los 500 mil dólares 495 mil 614 dólares esto es una buena herramienta para utilizar para estudiar obviamente no vamos a utilizar esto para hacer decisiones drásticas y pero es bueno tener este tipo de herramientas para analizar aprender y utilizarla como otro tipo de herramientas que ustedes piensan le gusta esta herramienta déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y también si tiene otro tipo de herramienta que puede compartir con todos con todos nosotros usted es más que bienvenido a dejar esa herramienta del área de los comentarios familia no se dejen engañar les llevo diciendo lo mismo repitiéndolo muchísimas veces miren esto mire esta noticia la estaba leyendo yo en diciembre 1 pero la quiero compartir con todos ustedes no sé si ustedes sepan pero esto es una enorme mega noticia mi gente miren esto meta esto que está aquí les voy a traducir esto que está aquí dice meta expande la elegibilidad de anuncios criptográficos en facebook la compañía dijo que permitiría mucho más anuncios de cripto y blockchain en facebook e instagram debido a los términos de elegibilidad ampliados mientras más anuncios podamos tener por medio de estas grandes plataformas sabemos de que facebook cuenta con cuatro o cinco billones de usuarios mi gente personas que tienen cuentas en facebook o meta ellos le cambiaron el nombre ahora se llama meta obviamente maxer zuckerberg quiere lucrarse también de esto no es tonto pero estos son gigantescas noticias para nosotros porque mientras más clientes utilicen las plataformas de criptomonedas que va a suceder obviamente el precio se va a disparar ese precio va a aumentar y eso es de beneficio para nosotros que ya estamos dentro invirtiendo primero que toda la gente que va a esa ola de clientes nuevos que va a comenzar a invertir miren esto esto es muy importante también me escuchen bien por favor miren esto dice antes de la actualización sólo un segmento reducido de empresas de cifrado podía anunciarse en facebook porque la plataforma reconocía una pequeña cantidad de licencias reglamentarias de acuerdo con la política actualizada esto es lo nuevo lo que están haciendo ahora los siguientes productos y servicios cristo gráficos ahora este es el presente puede recibir permiso por escrito para publicar anuncios en facebook o meta obviamente qué son cuáles son esas plataformas que pueden que tienen que tienen ese privilegio de poderse anunciar ahora en facebook obviamente esto que está aquí se los voy a traducir son intercambios de cristo monedas y plataformas comerciales servicios de préstamos y préstamos de cristo monedas billeteras de cristo monedas infraestructura de minería de cristo monedas además los productos y servicios relacionados con la tecnología blog chain la noticia sobre cristo moneda la educación los métodos de pago y la mercancía que pueden anunciarse sin un permiso previo por escrito mi gente estos son noticias gigantesca que va a ocurrir esa ola de nuevos clientes se va a agregar a invertir en cristo monedas le voy a compartir otro artículo que estaba leyendo esta es otra noticia que me tiene a mí súper mega optimista mi gente esto fue en diciembre 1 que fidelity anunció de que va a lanzar un y tf en canadá porque porque eeuu continúa negando las peticiones de estas compañías por para lanzar un y tf al contado hay uno que fue aprobado que es el de futuros que es bien diferente al de contado pero sabemos de que ya el de futuro fue aprobado y próximamente el de contado va a ser aprobado pero como eeuu se está dando un puesto y continúa negando todas estas peticiones de estas grandes compañías fidelity se fue para canadá porque ya en canadá existe uno y es el de grace que ahora fidelity va a estar compitiendo con grace que el pro déjeme por favor déjenme la oportunidad de traducir esto que esto es bien importante mire lo que dice esto dice fidelity canadá ha lanzado un fondo cotizado en la bolsa de bitcoin que permitirá a inversionistas comprar y vender bitcoin real en lugar de derivados miren esto que está aquí esto es muy importante que también que tengo que compartir con todos ustedes la decisión de fidelity de ofrecer un y tf al contado en canadá sólo agrega más leña al fuego ya que uno de los administradores de activos más grandes del mundo con casi 4 billones en activos se ve obligado a desarrollar un servicio en canadá para satisfacer las altas demanda de los clientes y ese esa competencia es esta que está aquí donde dice gbtc ese es el el itf de grace que o mi gente y están ya en 40 billones de dólares esto lo que quiere decir assets under management miente hay muchas cosas que están pasando tras bastidores no se dejen engañar mi gente esto es una gran oportunidad para invertir en bitcoin y yo estoy seguro de que bitcoin de aquí a varios años va a alcanzar muy fácilmente los 500 mil dólares mi gente que ustedes piensan que están haciendo están un poco pesimistas tan optimistas déjenme saber su opinión en el área de los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits no